Porque hablan de democracia, no sólo estoy pensando en Perú, no, en general, hablan de democracia también en Estados Unidos y de libertad. Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú, independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas, el no actuar con respeto?